Música ¿Qué tal? ¡Hijos de! Hoy voy a continuar con la serie De los Concha de su madre esta mierda Hoy voy a continuar con la serie De los platos en las Este es el episodio 339 Si no me falla la memoria Me sacó Malfire Iba a ir Malfire B de la puta madre Voy a ir Con Six Bien, voy a ir con el poder De la miel Tenemos un team petoso Por completo Porque el team enemigo es Un Dream Team Me preocupa un poco La diferencia del sector agropecuario A ver Lo que Lo que pegó la concha de lora Puta madre Que lindo bardo Que se está armando Cuidado Ay Dios Que hermoso bardo Que hermoso bardo No pero Se muere el chupabergas Bueno Bueno frikil Hijo de puta Que hermoso bardo Que se armó Quedó en coma No sé si lo logró hacer El bardo continúa Es impresionante Es impresionante El bardo Totalmente incoming Increíblemente Esto terminó 1-1 La concha de lora Soy level 1 La puta madre Pará Pará Voy a perder Far No hace falta Que me ganqué Mono Tremendo el mate Pero la concha De lora Mono Puta madre Que el 8000 Parió Ay Dios Hay que tener cuidado Con el baiteo Me voy a hacer botas ¿Por qué? Porque puedo El Zed No tiene TP Hijo de puta Dale Cágame Cágame El canon Es un hijo De mil Puta Hijo de mil Puta Mira vos Tiene un orto La puta madre Ha muerto Un aliado Ha muerto Un enemigo Ja 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 Se está armando el bardo Y no estoy presente Cuidado con el baiteo Cuidado con el baiteo La concha Pero mono Que mierda Quieres que hagas Sin maná Y uno Contra cuatro No te das cuenta A veces no entiendo Que es lo que quiere El chupa vergas Encima fue Gord Pero que es lo que quiere El Zed Hijo de puta Mira vos Pensé que estaba por ahí El hijo de puta Pero se ve que Empezó a confiar hasta la casa Con el puta Dale a ver Lo que estoy jugando No tiene name Muy poco se habla Pero muy poco se habla Poquísimo Cuando vemos que el boli Le revienta el orto Al mono Lo que estoy jugando Muy poco se habla La puta madre Eso me da bronca A ver Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando La puta madre Estoy llegando Como le salve el orto Al mono ¡Oh! ¡Oh! ¡Frikel! Hijo de puta ¡Ja, ja, ja, ja! Mira cómo se puso a bailar Demasiado poco se habla De cómo estoy jugando Demasiado poco El Zed increíblemente va a 1-2 Al grupo de Easy Espérense bien Y todos en el chat de KL ¡Concha de su madre! ¡Me cagaron esta vez! ¡Hijo de puta! ¡Este boli! Bueno Algún gang le tenía que salir bien De los 10 Qué bárbaro el mono Cómo entrega el orto Esas cosas no entiendo La verdad Mira cómo se me escapó ¡What the fuck! ¡El Sion! Mirá vos No llegué La concha de su madre ¡Se muere! ¡Frikel! ¡La puta madre! ¡Uy! ¿De dónde salió este? ¿De dónde salió? ¡Cagaste, Borgana! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Morriste, Borgana! ¡Ah! ¡Qué orto que tiene la Borgana! ¡Qué hermoso bardo Que se acaba de armar! ¡Cagaste! ¡Ah! ¡Frikel! ¡No! ¡No vi la concha de la puta madre! ¡Qué bardo de mierda que hay! ¡No, no! ¡El Sion está bien! ¡Uy! ¡Murió! Bien, la CLK Tanta emoción Otro bardo más cuidado Con el baisteo ahí del boli ¡Pégale por atrás, mono! ¡Pégale! ¡Pégale a la Samira! ¡Rompele el orto! ¡No, no! Mira cómo lo acaba de estruñar Y sí ¡Bien! ¡Bien! ¡Gin ahí! ¡Bien! ¡Por ese último! ¡No rompele el orto! ¡Qué bárbaro! ¡Otra vez zafó! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Cagó! ¡Cagó la zona! Y ahora va al Sion con todo La concha de su madre Continúa el bardo Continúa el bardo ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡Wop! ¿De dónde me salió el boli? ¡Hijo de puta! ¡No te puedo creer! ¡La morgana le quiso tirar la culo al otro! ¡Hijo de puta! ¡Y me pegó a mí! ¡Vengo! ¡Necesito soñar urgentemente! ¡A concha de la lora! ¡Qué bárbaro el boli! ¡Siguió derecho con el Gerardo! ¡Y por eso me vino de atrás! ¡O sea por... ¡La manqueó y le salió bien! ¡Qué lindo bardo que se armó! ¡Está armando el bardo en bots! ¡Bien! 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 ¡Hay que romper el orto a la morgana! ¡No hay que dejarla triunfar! ¡Cuidado con el baitón que va al set! ¡Se sigue armando el bardo! ¡Mira vos! ¡Mira vos! ¡Concha de su madre! ¡A la Samira igual! ¡A la Samira! ¡Qué mentira! ¡Esa morgana tiene un orto de mi... Lo que le pegué a la Samira, ¿eh? ¡Dejate de joder! ¡Tiene un orto la morgana! ¡Abismal! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡La concha de su madre! Bueno, bueno. ¡La morgana! ¿Qué? ¿Quién es Michael Jordan? ¿Qué onda? ¡No, no, 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 no! ¡Free kill! ¡Free kill! ¡Se muere! ¡Oh! ¡Free kill también! ¡Vení! ¡Bien, bien! ¡La puta que los Emil parió! ¡Bien, bien! ¡Dale que hay que hacer! ¡Hay que hacer! ¡Dragón! ¡Dragón! ¡Tiene un orto impresionante la morgana! ¡Entregó el orto a Malfoyle! ¡Me pregunto si habrá guaras ya! ¡Dios mío! ¡Voy a esa fa... ¡No, dale! ¡Es un hijo de puta! ¡Ah, bueno! ¡Pero por qué la zona pasó derecho con los colectivos llenos! ¡No entiendo! ¡Bueno, bueno! ¡Qué pesado que es el boli! ¡Llegó el Sion ahí diciendo! ¡Hello! ¡Pero llegó el Valfire! ¡Y ahora se le tira a ulti en la zona! ¡Y quiere zafar como los dioses! ¡Mientras sigue el bardo por el otro lado! ¡Le pega con todo lo que tiene el mono! ¡No! ¡Pero va a zafar! ¡Pero sí! ¡Dice! ¡Yo voy a ultiar aquí, hijo de puta! ¡Quiero retornar con la victoria! ¡Ulté a acción! ¡Y le chompe el culo también! ¡Mátala a la trola de la morgana! ¡Tiro soñe, zafo! ¡Como los dioses! ¡Y no voy a llegar! ¡Sí! ¡El Hinn! ¡Le chompe el orto finalmente a la morgana! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Hay que parir para ganar! ¡El Zed acaba de chomperle bien el orto! ¡No! 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 ¡La patrulla anticoitos! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡El Bolly es un fanático! Necesito Sonia como el aire que respiro. Tengo que tener cuidado con la ulti del malfire y del Bolly. Necesito Sonia sí o sí. ¡Se va a armar el bardo totalmente ahora! ¡No! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡La concha era ahora! ¡Le acaban de chomper bien el orto! ¡La puta madre! ¡A dónde vas, mono! ¡Se muere el Zed! ¡Oh! ¡Free kill! ¡Dale, Morgana de mierda! ¡Me pueden hacer pél, dice! ¡Dios! ¡Dios! ¡Me va a ultiar el malfire! ¡Me va a ultiar el malfire! ¡Lo ultió el mono! ¡No! ¡La concha era ahora! ¡Me está buscando por diestro y siniestra! ¡Pero qué rango de mierda que tiene! ¡La vamos a perder, eh! ¡Pero qué es esa ulti, Hing! ¡Cuidado con el baiteo! ¡Bien! ¡La concha era ahora! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Se muere la chupa verga! ¡Free kill! ¡Cuidado con el baiteo! ¡Bien, la puta que los Evil parió! ¡Bien! ¡No estará aquí el hijo de puta, ¿no? ¡Mirá vos! ¡Estaba por ahí! ¡Dios mío! ¡Qué partida esto, eh! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Cómo me está sudando el orto! ¡Bien! ¡Tenemos el último dragón! ¡Gesión de mierda! ¡Pero por lo menos está desempeñando bien su función! ¡Hay que tener cuidado con el baiteo! ¡La concha ahora! ¡Lo que le pegué a la Morgana no tiene ningún aim, eh! ¡Poco se habla de cómo evité eso! ¡No, no, no! ¡No, otra vez! ¡No, otra vez! ¡Se muere! ¡Ay! ¡Ay! ¡Voy a soportar con los dioses! ¡Se muere! ¡Hijo de putas! ¡Se muere! ¡Bien! ¡La con... ¡La concha del oro! ¡Cómo que ganen! ¡Vale, a ver! ¡Vamos que se puede! ¡Vamos que se puede! ¡Lo que pego no tiene aim, eh! ¡Se muere! ¡Chupa verga! ¡Free kill! ¡Free kill! ¡La vamos a ganar! ¡Uy! ¡Sale la patrulla anticoitos! Barbita querido, hoy al hacer ese set para que me detones el oro... ¡Oh, free kill! ¡Concha de su madre! ¡Concha de su madre! ¡Salió toda la patrulla anticoitos! ¡La podemos ganar aquí! ¡La podemos ganar aquí! ¡Muy poco se habla de lo que estoy jugando, eh! ¡Oh! 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 ¡Concha de su madre! ¡Reventaron bien el orto! ¡Ay, Dios! ¡Bien el boli por mí! ¡Tiran el fer! ¡Free baron, eh! ¡Free baron! ¡Free baron esto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos la puta madre! ¡Vamos! ¡Hay que salvaros! ¡El Sion la podría ganar con su pasiva! ¡Impresionante! ¡Impresionante el Sion! ¡La verdad que ha jugado bastante bien! ¡Ha pushado como tiene que ser! ¡No lo hacemos más si no viene el Hinn! ¡Perfecto! ¡Por fin tengo soña! ¡Qué gran partida esta! ¡La concha de la lora! ¡Cuidado con el baiteo! ¡Sin prisa! ¡Sin prisa! ¡Ay, Dios! ¡Se está armando el bardo! ¡Se está armando el bardo! ¡Lo que pego! ¡Oh! ¡Lo que pego! ¡Lo tiene el AVE! ¡Cagaste, Morgana! ¡Oh! ¡Pedija de puta! ¡Friquil! ¡Friquil! ¡Oh! ¡Ese! ¡Tutorial completado! ¡Bitch! ¡Y siempre confié en este team! ¡Nunca lo dudé! ¡Muy poco se habló de cómo he jugado como los dioses! ¡La concha de la lora! ¡Muy poco se ha hablado! ¡Noventa puntos a una de plata tres! ¡Fui el segundo que más daño hizo! ¡Treinta y cuatro K! ¡Bum! ¡La verdad que los que he jugado con Six no tienen ningún name! ¡Demasiado poco se habla en lo que juego! ¡Verga! ¡Demasiado poco! ¡Bum! ¡Esto fue todo, hijos de mil putas! ¡Si les gustaría verme más con Six! ¡Avíseme en la concha de la lora! ¡Esto fue todo, hijos de putas! ¡Sesvíde! ¡Heroicas! ¡BARBAJAS! 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 Gracias por ver el video.